Tío de puta, tío. Tío, me han tumbado, me han tumbado. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. ¿Ves las tres casitas que están pasando a la derecha? Vale, pues salta. Aquí, aquí. Bueno, no, vamos a caer aquí. Después vamos andando a ver si en estas cuatro casas. Aquí viene uno. No, uno o dos, vale. No te veo. Vale. Estoy a tu lado, también. Dame algo ya. ¿Es a ti? ¡Hijo de puta! Vente, vente, vente aquí. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hijo de puta! Estoy recalando. Toma por culo. Mira, la me he quedado sin munición. ¿Está aquí, eh, aún? ¿Dónde está? Está aquí. Matado. A ver, ¿qué tiene? Porque tengo que curarlo, macho. Matado. ¡Hijo de puta! ¡Más 8, no mierda! ¡Oh, una M16! ¡Una M4, Dios! ¿Cómo? Pero me encontré en la M4. ¡No! Toma, te doy la minucia ahora Cuando venga ¿Estabas andando tú? Estaba en la misma casa, que he ido a ¿Te disparan? Sí No, 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 venga, no lo veo ahora A ver si lo veo, que estoy en una otra casa No lo veo, tío No lo ves No, 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 no No, 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 no ¿Dónde coño estará, tío? Tiene esa casa, ¿no? No, pero esa casa es que yo la he luteado No he visto a nadie ¿Estaba ahí? No, 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 no Vengo para allá ¿Cómo? Sí, vengo para allá Sí, vente, vente, sí puede Por la parte de atrás Y te doy la mini-UCI Toma ¿Te has mirado todos los cuantos? Sí, sí Me has tirado munición, pero no me has tirado No te he tirado... ah, vale, vale Vale, gracias ¿No tienes algún botiquín o algo? No, tengo... Solo tengo... Toma, más munición de M9 milímetros No tengo otra cosa A ver, podemos ir corriendo Nací otro pueblo Y ahora vamos No quiero por la parte de atrás Un poquito... Asustado Tu polvo La alergia tio Tu tambien? Si tio A que tienes alergia? A los acaros del polvo y el polen Guau pues este verano va a pasar mal Ya ves Hostia ve un tio ahi donde estamos nosotros Donde? Donde estamos nosotros Vale vale suda suda No le va a caer la artilleria pesada Jaja Es eh aqui hay alergia Esperamos no a que se monte Pero de aqui arriba tenemos Lo que pasa es que tu no tienes mira no? No 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 es igual Si quiere nos vamos acercando mas aqui a los dos arboles estos Que hacemos? Que hacemos? Esperamos Paciencia paciencia Hay que tener paciencia Es verdad A ver el coche esta al lado de esto Si la casa esta abierta Tiene toda la pinta de que Esperamos un minuto Y si no Vale No hay movimiento Vale No hay movimiento Vale No hay movimiento Tienes que estar ahí seguro Tienes que estar ahí seguro tio No hay movimiento Ci breast No hay movimiento Tienes que nos haya dimos Comsen que los hay tenemos visto Vamos donde vez vamos si Ok Incursión Entramos para adentro ¿Tú tienes escopeta? Yo no Tengo un modo avanzada Cierto Si encuentras una mochila o una moneta, me lo dices Vale, vale Aquí hay una Vale En ese puertillo Y aquí hay una de nivel 2 Aquí hay una de nivel 2 Tiene un puertillo Aquí hay un coche Ah, pero se pira Pira lejos Necesitamos vendas, tío y demás Vamos, por lo menos tenemos el coche ahí Vente aquí, ven donde yo estoy Te voy a tirar Toma Toma La mira de punto rojo Tivo... A mitad de vida yo Vale Pues hay que lootear Coge la mira de punto rojo que te he soltado No, no se pido Ah, no se pido Ahí está ¿O nos vamos, no? No, no. Si hay alguna casa por aquí, tranquilita Ah, abiertas No hay nada, nada, nada No, 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 no No te vuelques ahora, no te vuelques ahora ¿Me bajas? ¿Para qué? ¿Para qué? Que tires, que tires, que nos va a disparar Ah, que tires, vale, he entendido, me bajo, me bajo He entendido, me bajo, me bajo No, no No, no No, 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 no Ya estamos dentro Le damos el coche aquí, ¿verdad? Para que no nos oigan Hay una casa aquí, nos metemos aquí A ver si hay vendas, tío Vendas y munición, porque... A ver, yo tengo 30 de 30 Sí, igual No, yo 30, ya está, hace caso Y al final los que ganan son los que tienen una buena mira, tío Sí, tío Sí, tío No, yo tenía un cuarto, mago Sí, soy igual A ver, se va a cerrar en el puto pueblo, tío Vamos por aquí Tranquilitos Por ahí Por ahí había gente, ¿no? Eso me nos da mil parados Vale, vale Estarían en pillaros por detrás a los puntos Sí, tío Vamos a esperar a ver dónde cierra ahora Que va a cerrar en breve Vale Hay que moverse para allá Sí o sí Ahí está el pueblo ahí ya Sí, pero cuidado Porque aquí puede que haya gente Seguramente Recuerda la roja, ¿no? Que es más alta Sí Bueno Viene un coche Viene un coche, sí Copeta, copeta ¿La coges tú? Eh, no, si quieres que haga todo, eh Vale, vale Y aquí ya no me das más que me hagas tú Se va a cerrar la mochila Por casualidad no te sobran más, mira No, no No, no, la que te he dado es la que me sobraba Ah, vale Madre mía, se están dando de hostias por ahí, eh Bien Dios, quedan veintitrés Quedamos veintitrés Creo que la munición que tenemos Tampoco podemos desperdiciar Ya, ya, sí Está jodido, eh Un tío que veamos lejos Vale, tío, a ver dónde se cierra Estamos al borde, loco Dios Es más, en esta esquina Estamos a salvo ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos? Mira el aire de donde ha caído Ah, me han disparado Dios Tú maté, tú maté Al tierra, al tierra Su cuerpo Vamos a ver qué irse, eh Mira el aire de donde ha caído Mira la airdrop O sea Joder puta, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Aguantamos? Eh, no sé Mira, aquí hay otra mira para ti Estoy hecho una mierda Ahí Puta mal Mira, esta casa sí estamos en zona segura Cuidado que hay un franco, eh Ya, ya, ya Aquí hay un chaleco de policía nivel 2 Sí, yo ya tengo Aquí no hay vendas ni nada, tío Hostia, pero este El mío está jodido, tío Vale, ya está Tengo 30 balas de una 30 balas de otra arma ¿Cuál tienes atrás? ¿La... ¿La VMP? Sí, tengo la VMP Toma, toma, tengo 30 balas aquí Cuidado que el franco tiene que ir a esa Dios, a ver, ¿dónde se cierra? Quedan... Quedan 12, eh Dios Dios, que se cierre para nosotros, por favor No ¿Qué hacemos, aguantamos? Dios, que está el gas aquí ya, tío Tengo que salir, tío Tengo que salir El puto franco nos va a dar Hay una casita Te dispara He uno en las rocas, tú Me he dado, eh Yo, yo le he dado, pero me ha matado Es cuando aquí no harás esto Pero, tira, tira Me ha dado, me ha dado ¿Dónde tengo la casa, eso? Sí Habrá alguien seguro, eh No, no hay nadie Sí, sigue, sigue en la piedra Yo estoy, yo estoy tumbado en el suelo, pero Te hago de espía Vale, viene hacia ti, eh Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Vale, si me acerca más Está en el otro árbol ahora Está en el árbol más cerca Sí, 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 lo sé Me he echado aquí, tío Dios Está disparando No sé No sé, aquí en Block se cierra Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, aún estoy aguantando, eh Ya, mira, el suelo Quedan cuatro, eh Pues, ¿sabes que no me veía nadie, tío? A ver, me he muerto ya Quedan, quedan tres con vida, tío No sé No sé Tumbao, queda uno Bueno, entra, entra, entra a la casa ¡Ahí está, ahí está! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué segundos hemos quedado! ¡Qué segundos! ¡Dios!